hola hola que tal comunidad futbolera de club deporte santofagasta bienvenidos ahora así oficialmente en vivo desde antofagasta la perla del norte para todo chile y el mundo el espacio que todos ustedes estaban esperando el espacio que nosotros les proponemos para que podamos debatir analizar argumentar obviamente opinar a título personal sobre estos 90 minutos que nos tocó ver hoy el empate 1 a 1 entre el club deporte santofagasta y unión lacalera que lamentablemente lamentablemente nos dejan en puestos de descenso directo algo que nadie lo podía imaginar en un comienzo de año algo insospechado algo que no se deseaba bajo ningún punto de vista pero bueno un cúmulo de situaciones un cúmulo de millones de cosas están ocurriendo hoy en la atmósfera del equipo que obviamente inciden en lo futbolístico y esta crisis que es institucional aparte de lo deportiva no tiene vuelta atrás hoy estoy junto a llampi rojas colaborador de estamos al horno reportero y junto también a francisco contreras periodista para el mercurio antofagasta tratando de unir argumentos unir ideas y de mi parte a título personal obviamente siento que hoy fue un partido desde lo futbolístico lamentable y por qué lamentable porque tuvieron una semana a disposición los ayudantes del ex entrenador gerardo mel y el equipo hablo de walter fior y hernán peneci y no se no se vio ningún cambio no se vio nada que uno pudiera detectar como nuevo no no pudimos apreciar ninguna mejoría futbolística no pudimos presenciar ni observar ninguna mejoría individual me parece que hoy es un partido que no se puede analizar tampoco tan fríamente por el contexto de la tabla por la necesidad de ganar o ganar pero también lamentablemente nos encontramos con con un equipo que plantó un equipo b o sea cuando nosotros les decimos comunidad futbolera que en la semana hay un equipo a que es el titular y el equipo b es el equipo suplente empatamos a uno con el equipo suplente de unión la calera y hay gente que lo puede celebrar que está bien porque se quedó nos quedamos con 10 jugadores porque nuevamente fernando hurtado resalta como la figura del equipo gracias al penal que la taja es que la remontada del club deporte santofagasta comienza y bueno no sé quién quiere partir aquí panto y ampi para para comentar un poco para para abrir el juego en relación a esto yo yo soy de los que piensan por lo menos que esto no es un punto que se puede celebrar yo soy de los que piensan de que hoy a la espera de un técnico que ojalá se anuncie pronto estamos completamente a la deriva si marcel antes que todo el uno empezaba a pensar que se iban a generar algunas libertades ante la salida de abeli y que al menos que fiori y penesi pancho como le dice a melio le dicen ahí en el equipo él y el equipo tenían que mostrar algunas libertades de las cosas que no podían hacer en el periodo en el cual estaba meli y no lo hicieron de no aprovechar la oportunidad de descuadrarse un poco a jugar a su estilo se lo digo a blanco a acollado a su estilo que nunca lo aprovecharon en ese momento era de la única fecha en la cual que no tenían el límite de acción y no lo hicieron aprovechar lamentablemente un empate muy sufrido y cortado que nos salva el culo nuevamente disculpen la palabra pero así es y es lamentable que siempre el arquero esté saliendo la figura es lamentable que la actitud del tommy no es no es ejemplo que para sus compañeros es inaceptable que que al ver un punto estemos entre comillas alegres porque al fin que podemos sacar algo de ventaja y no no es así el punto es miserable es muy miserable ante un equipo B es miserable ante una actitud que no se logra ver hace hartas fechas que no se ve una actitud en todos en la misma onda en la misma línea tú hablas de los jugadores a título personal pero quiero 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 hacer un paréntesis y te la quiero devolver igual tú me tú me entregas un pase yo la paro de pecho como me gusta decir y te la entrego ahí blandita al pie tú destacas el trabajo de fernando hurtado y obviamente es evidente o sea hasta hasta el futbolero que no es de antofagasta ni es de calera prende el televisor está jugando en liga chilena y uno ve que fernando hurtado es distinto y está mojando la camiseta desde un puesto donde él no puede marcar la diferencia o sea fernando hurtado ya sería un superman si es que la toma elude a 10 jugadores rivales elude alquero y mete el gol o sea no le podemos pedir eso pero está demostrando fecha a fecha porque es titular porque le tapó la boca a todos los que decían que garcés tenía que atajar que rosy tenía que atajar y bueno en relación a tommy tú dices que la actitud de tomás me lo mencionaba en el antes de comenzar es el primer jugador y se agradece mucho que en vez de ir a celebrar el empate como si fuera el golazo del año la toma para ir a ponerla en el punto al centro de arranque y en su puesto al tiro entonces esa actitud es un joven de cuánto tomí tiene 22 años y imagínense lo joven que es y con la madurez futbolística que tiene en comparación a tobías a peña y lío que estaban allá en un rincón te he desenfocado te he desenfocado un fierro que se hace expulsarte lamentablemente es muy irresponsable irresponsable que a la altura que de estas posiciones se estén tomando estas actitudes que son de no sé que de un cadete en serio es así no te gustó no te gustó que el equipo quizás no no sintiera esa presión o sea para ti también era ganar o ganar hoy día creo que para la gente igual completamente espero que sí es que bueno un empate que no lo haga conformarse un empate era no sé si la migaja nos tuvimos que conformar con un empate bueno el partido realmente estuvo bravo porque calera es un equipo que que con un libreto muy simple esperar y contragolpear complicó como han complicado todos los equipos como complicaba en el año pasado cuando antofagasta era la vedette era la incienta y nadie le quería jugar de igual a igual y ese esa estrategia siempre nos complicó no ganamos ningún partido cuando un rival nos cedió la pelota nunca uno nunca ganamos un partido en la era meli y también hay que contar en esta en este episodio lamentable la decisión de que dos ayudantes de campo que nadie le sabe la voz o sea nadie ha escuchado hablar a walter fiori menos a hernán peneci hernán peneci es un es un ayudante de campo que no habla en los entrenamientos que quizás grita se escucha muy poco pero cuando le habla le da la espalda desde lo personal cada uno tendrá su opinión estamos con llampi con francisco ahora te pregunto a ti colega mío tú que ha seguido la campaña sobre todo la era meli tú junto a mí hemos recibido a este entrenador y ahora nos toca despedirlo y a ti qué te parece desde desde lo periodístico cuando uno tiene que volver a escribir a ti te toca escribir una nota y decir bueno qué título le pongo a esta nota porque vamos 15 de 16 mañana si gana la u podemos quedar último y porque esto si es dramático porque si es dramático el parate de copa américa lo vamos a tener por lo menos unos 45 60 días donde la tabla de posiciones nos va a pesar o sea todos los días vamos a decir mira dónde estamos mira dónde estamos hasta que llegue la fecha número 15 cerrando la primera rueda para enfrentar o'higgins en rancagua qué te parece todo esto pancho mira es complicado el tema de que está viviendo ahora deporte antofagasta y se puede tomar de diferente arista a ver para partir desde el comienzo las cosas primero no se están haciendo bien en deporte antofagasta en cuanto a dirigencialmente o internamente como ustedes lo quieran llamar yo siempre lo dije la buena campaña que hizo deporte antofagasta solamente fue un reflejo y no porque se estuvieran haciendo bien las cosas internamente en deporte antofagasta ahora nosotros estamos viendo y dejaron al descubierto las cosas malas que se están haciendo en el club partiendo por las divisiones inferiores o sea no hay una política de desarrollo en cuanto a creación de nuevas figuras o talentos de deporte antofagasta partiendo por eso y después me genera mucho ruido el tema de que que saquen a gerardo meli y dejen su ayuda a su ayudante a cargo del primer equipo o sea para mí eso ilógico o sea nosotros que sabemos de fútbol que vemos fútbol y ustedes que ven fútbol por lo general cuando se va el técnico se saca todo el cuerpo técnico y debería asumir el técnico sub 19 lo lógico es lo lógico es lo lógico y yo entiendo al jumpy cuando habla del tema actitud que él esperaba un cambio de actitud pero si tenemos el mismo cuerpo técnico sacando a meli es imposible que haya un cambio de juego para mí esas cosas me generan mucho ruido no sé si tú compartes conmigo si o sea que el diagnóstico nos toca la verdad ser lo más objetivos posible en un en una época que se mantiene en el año o sea no es que justo hayamos aparecido aparecido último en el mes de mayo venimos jugando mal de por lo menos cuando para mí el quiebre fue la espera que se notaba un estrés que no era usual en gerardo meli por el primer partido de ida con fluminense que eso detonó un estrés máximo vimos que hubo un cambio de esquema constante muy defensivo siempre la ansiedad del debut se hizo un buen partido se perdió la llave luego tres semanas dos semanas después pero después de eso el equipo nunca arrancó entonces hoy día no era un partido para decir mira es la despedida de walter fiori con el nán penes y o sea de patada en el culo se tenían que haber ido y esa es la verdad gerardo meli que te tenemos que agradecer hermano mira donde nos dejaste y nos dejaste ahora a tus lacayos para que nos traten de ganar un partido que era imposible que lo ganaran ustedes vieron el 11 titulares día comunidad futbolera cuando nosotros decimos que a ver que hay una mano que la gente no ve pero que existe que hay alguien que le dice al entrenador tú tienes que poner este 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 y este porque yo mando y ese y esa voz no es del entrenador que nos queda para el futuro que nos queda para el futuro y hoy día vieron algún algún chico sub 19 debutar vieron a nicolá araya debutar no porque porque está hurtado está bien vieron como a ver quiero ser muy respetuoso acá la gente que fue a la cancha por ahí va a comprender a lo que me refiero cuando se levanta la orden de que tiene que ingresar Oscar el pollo hernández que es súper buen tipo que siempre trata bien a la prensa que es un tipo sencillo que sabemos que tiene familia pero es futbolista profesional entonces tiene que saber aguantar la crítica yo no lo estoy criticando solamente estoy remarcando un hecho que sucedió hoy en el partido el audio del estadio dijo 1800 personas mentira no habían ni mil personas hoy día y con suerte llegamos a las mil personas cuando se levanta Pollo Hernández a ponerse su camiseta número 10 la gente gritó no no y se escuchó se escuchó en todo el estadio que les costaba hoy día a Fiori con Penesi que son tan tan brillantes que son unos genios del fútbol hacer debutar por ejemplo a un pibe como Gabriel Sarria nos quedamos viendo partidos nosotros estamos siempre en una en una dinámica de absorber mucho fútbol y hoy día nos tocó ver un partido entre Audax y Colo Colo hace muy poquito que terminó y estábamos hablando de Baeza el volante central que fue la figura del partido metió dos goles ¿por qué lo menciono? el Pabez Pabez, digo Pabez disculpen Esteban Pabez ¿por qué lo menciono? porque Pabez es un jugador nacido de la cantera de Colo Colo es un jugador que ha tenido un cierto rodaje que ha tenido que pasar por distintos procesos para llegar a lo que es hoy el capitán de Colo Colo ante la ausencia de Pabez ante la ausencia de Valdivia qué sé yo ¿cómo nosotros podemos proyectarnos a cuatro o tres años con jugadores de la casa si es que no pueden debutar cuando están con nivel de debutar? o sea Gabriel Sarria con mucho respeto para Oscar Hernández porque no es su culpa y yo en lo personal lo estimo mucho me da lo mismo decirlo porque es la verdad hay jugadores que son levantados de raja otros que no y con los que son levantados de raja la verdad que dialogar es imposible porque nadie los puede bajar de su burbuja nadie los puede bajar de su nube pero los que son más terrenales de eso sí se aprende de eso sí uno puede decir mira no es que yo te diga que eres bueno o malo para que me des una nota sino que el futbolista que es aterrizado sabe que tiene que hablar con la prensa sabe que tiene que recibir alguna crítica sabe que tiene que recibir algún mimo cuando lo hace bien entonces cuando nosotros vemos una realidad donde la era Gerardo Ameli no dejó nada pero nada para pensar en el futuro y ya no vale que vayamos a la Copa Sudamericana ya no vale que salimos cuarto en un campeonato que debimos salir campeones ya no vale nada porque eso ya es pasado entonces ¿qué nos queda ahora? cruzar los dedos cerrar los ojos y decir que venga un DT sacapuntos por favor porque realmente ¿quién puede cambiar esto? ¿quién cambia el rumbo futbolístico de este equipo? ya no se trata de dar nombres ya no se trata de decir mira este me gusta este no me gusta se trata de que aquí no hay un sistema no hay un sistema que rodea al plantel no hay psicólogos no hay buenos kinesiólogos no hay buenos masajistas no hay un cuerpo médico profesional que atienda las lesiones es que Gerardo Melli decía no es que estas lesiones son raras en el fútbol un E15 Jampi es raro en el fútbol un desgarro es raro en el fútbol una contractura es rara en el fútbol o sea estamos hablando de otro deporte me parece nadie puede pensar en positivo ahora y la verdad que a mi en lo personal me cuesta mucho como unidad futbolera pensar que este equipo realmente puede salir de esta posición porque como lo decía Jampi hoy a ver era un partido con un equipo que presentó alternativas o sea era un equipo titularísimo frente a un equipo B de Unión La Calera y no le pudimos ganar a ver del partido no mucho que decir ustedes saben para mi me parece que hay que esperar el visto bueno del técnico para mi el técnico ya está para mi el técnico va a ser Juan Manuel Asconsabal si es que no aparece un tapado llámese no sé Tito Tapia llámese qué sé yo Juvenal Olmo llámese Pedro García llámese qué sé yo saquen a saquen a cualquiera saquen metan un metan en un en un sombrerito papelito saquen un número júntenlo con otro número hagan lo que quieran puede llegar cualquiera al final puede llegar cualquiera pero de ese cualquiera entre comillas que va a llegar tenemos que realmente decir bueno que sea el indicado para salir de abajo Jampi no mira independientemente del técnico hay harta pega por hacer hay muchas cosas que él tiene que solucionar y lo lamentable es que él va él va a llegar y no va a saber a quién va a traer porque son técnicos que nos han seguido el fútbol chileno que no están acá informados y y al tomar probable que los tres refuerzos que se tenga que traer antofagata que en teoría no son por parte de él que son que por parte otra vez de él de arriba entonces ahí es un círculo juicioso juicioso que nos va a llevar a la vez esto ojalá que no ojalá que la vez sea ojalá que no que realmente podamos zafar hay equipos que están jugando muy mal cobresal es un desastre everton es un desastre universidad de concepción ojalá que francisco gozán se vaya a la vez porque como entrenador él es un desastre unión española es un desastre pero ha sumado muchos puntos sí a lo que voy es que la idea así es que no quede en mano al equipo por favor le han hecho un daño tan grande al equipo que por entrometerse en el trabajo que de un dete a que lo hagan de nuevo por favor no lo hagan nunca más y esto va hacia el hoyazún al tipo que están ahí arriba que no saben que es uno solo es uno solo es uno solo tú lo nombraste y hay un presidente que la verdad no sé quién lo asesora pero nosotros ya estamos aburridos de hablar de eso el tema es que lo que tú estás pidiendo Yampi es como para hacer una manda es como para caminar arrodillado hasta la portada y a rezar diez padres nuestros y realmente sacarse un trozo de piel o de corazón y tirarlo al mar y realmente pedir pedir a los dioses del fútbol de que algo nos salve porque las cosas si están como están realmente no sé no veo otra salida y que la salida es tratar al cáncer y lamentablemente el cáncer te entonces autodestruible no es ahí él se va a mantener hasta que esté Sánchez y a que salga Sánchez es muy difícil con toda la competencia débil que tiene hacia la corporación lo digo que es muy débil la corporación entonces se puede hacer cargo de esto o sea sí lamentablemente o pierde el juicio en la corte suprema o tiene que vender o tiene que venir uno de estos de Arabia Saudita con Petrodólares a comprar el CDA a ver si quisiera invertir en un mercado como el chileno pero la verdad no nos podemos seguir fumando esto comunidad futbolera y ustedes no van a la cancha o sea ustedes tienen que pegarse en el pecho de quedarse de darse el lujo o sea está bien quizás la entrada vale 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 X vale en Andes ¿cuánto? ¿7 lucas? 7 bueno la galería ¿cuánto? 5 y Pacífico 10 si realmente se tiene la plata lo digo con mucho respeto no nos podemos quedar en la casa hoy día hoy día la verdad la gente no le dijo nada a nadie la gente como que está confundida yo veo a la poca gente que va a la cancha y la veo en estado de shock o sea no saben a lo que van tampoco a la primera putean después aplauden después putean ahora me imagino ¿dónde está la gente que decía que Peñalillo era un tal por cual que Peñalillo era lo otro porque Peñalillo finalmente nos salvó de un empato o sea si hoy día se perdía la verdad que era un papelón era un papelón a mi misma nota siempre este Peñalillo aunque que a ver mira el público en general es muy incomprensible acá se comprende a veces otras otras veces no que no hay memoria de algo yo yo en lo personal ya lo entiendo que hacia el pollo hasta yo lo me fui perdón pollo pero ahí fui uno de ellos pero pero hay veces que no que entonces se le comprende la hipocresía que ellos en teoría se transparentan están puteándolo 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 y después con fotito no porque no me puede no me puede bueno ese tipo de hincha lo vamos a dejar para otro episodio ahora te quiero preguntar y te quiero llevar un terreno pancho informativo pero 100% hoy día el partido desde lo futbolístico lo mismo de siempre hoy para los que no fueron a la cancha yo les cuento Walter Fiori con Hernán Penesi salieron con las manos en los bolsillos riéndose entre uno y el otro camino a la banca no había ningún gesto de preocupación ningún gesto de seguridad ningún gesto que a uno le diera tranquilidad para decir se trabajó en la semana hoy día se puede ganar hoy día realmente son tres puntos que podemos dejar en casa bueno los 90 minutos salieron como salieron en teoría en teoría el partido del 5 de junio contra Barnechea por Copa Chile en Santiago al mediodía lo tendría que dirigir el nuevo técnico o el nuevo cuerpo técnico si es que el técnico no llega solo porque ahora lo único que falta es que le pongan un ayudante de campo que le pongan otro ayudante de campo y que lo dejen solo finalmente hoy día tú me comentaste una información y yo quiero tirarla al aire porque aquí no se trata de decir yo tengo la primicia o tú la tienes y aquí gana el que la dice primero no se trata de esto comunidad futbolera se trata de que el Puma tus Pumas mis Pumas su Puma su Puma tiendan a mejorar y si nosotros sabemos desde antes quién es el técnico obviamente nos anticipamos para o nos anticipamos como para decir bueno con este podemos soñar yo me la juego con Juan Manuel Asconzaban el argentino llamado Vasco de la escuela de estudiantes de la plata con el cuchillo entre los dientes un entrenador que no viene de sus mejores campañas tuvo un un breve pasadizo en Guaraní duró menos de tres meses la verdad que fue un papelón pero es un técnico que me parece por carácter por lo que he leído por lo que he visto él tiene muchas entrevistas en YouTube los invito a verlas pongan Juan Manuel Asconzaban entrevista en YouTube van a aparecer un par muy interesantes es un entrenador que al hablar entrega conceptos de Europa él ha viajado por Europa ha visto entrenamientos de clubes europeos pero tú tienes otra información y realmente te invito Pancho esto no está pauteado si la quieres tirar al aire porque esto al final se reduce me parece en una carrera de dos o máximo tres nombres y tú tienes uno sí como tú dices Marcelo me llegó una información y primero para desglosar esta información hay que tener en cuenta lo siguiente se ha hablado durante la semana y hace varios días sobre la llegada de preparador físico Hernán Torres que volvería ahora si uno empieza a hacer la lógica claro ¿por qué volvería Hernán Torres? claro uno puede decir el equipo bajó el rendimiento en cuanto a lo físico y a lo mejor se quiere mejorar esa parte pero claro Hernán Torres llegaría pero no llegaría solo con la información que hoy día me llegó y llegaría el martes con Héctor Tito Tapia o sea no hay que olvidar que Hernán Torres se fue a Colo Colo con Héctor Tito Tapia y se fue al Real Garcilaso con Héctor Tito Tapia entonces no sería nada raro que llegara y esta información que me llegó fuera real ahora si tú me preguntas Héctor Tito Tapia para mí no es el técnico ideal en esta situación de un deporte tanto basta porque claro como dicen ustedes tenemos que tener un técnico que saque puntos que nos saque de la situación complicada en la que estamos o sea sabemos que es Tito Tapia en los planteles que ha estado no ha resultado no ha dado adelante o sea ni con Everton ni con Locolo ni con Garcilaso o sea ya son tres equipos donde él se fue muy mal o sea lo tuvieron que sacar porque el equipo no arrancó claro acá a mí lo que me molesta es que claro hay que ir viendo el mercado de técnico pero no podemos tomar ya si es que este está libre cobra barato ya que venga a Deporto Antofagasta creo que acá se están tomando malas decisiones y acá hay que ser críticos a la hora de encontrar a la persona correcta que dirija los caminos Deporto Antofagasta o sea hoy día hay que pensar que el equipo está en zona de descenso y nos vamos a ir al receso de Cuba América en zona de descenso y eso es complicado es súper complicado y no nos podemos dar el lujo de esperar otras fechas esperar otras semanas es complicado es complicado o sea hay que tomarle el peso al tema o sea supuestamente el equipo se construyó para pelear en la Copa Sudamericana que hemos eliminado y también se pensó para estar en los primeros lugares clasificar una Copa Libertador y no tampoco lo estamos logrando ahora el objetivo principal es salir de la zona de descenso y eso va a ser hasta que termine el año no hay otro objetivo bueno en relación a lo que tú mencionas la semana pasada yo me comuniqué personalmente con Hernán Torres y él me dijo que el acercamiento con Club Deporte Santofagasta siempre está o sea hay una relación ya no laboral sino que sentimental llámese por amistad o llámese por cercanía por los años que trabajó acá quizás por lo bien que lo trató seguramente el presidente o la gente del club cuando nosotros tratamos de analizar el momento deportivo e institucional no estamos diciendo que todos son los cuatro de copas ni que todos son malos seres humanos sino que estamos evaluando en base a responsabilidad o sea si hay un gerente deportivo que tiene que asesorar de fútbol al presidente y no lo está haciendo bueno que se vaya que se vaya que venga otro ¿cómo no va a haber uno que sepa más que Oyarzún opinión personal pero no se trata de decir que fuera del contexto estemos atacando a la persona pero siempre se trata de talgiversar un poco lo mismo con la información o sea si yo le pregunto de muy buena fe a Hernán Torres si es que llega o no al Puma y él me dice que no bueno en seis días parece que pasan muchas cosas en el fútbol y suele ser así primero esta información yo la chequeé con parte de la dirigencia del Puma me dicen que efectivamente será presentado Hernán Torres con el anuncio del nuevo técnico o sea se va a presentar al cuerpo técnico completo ahora según lo que tú dices a mí me parece que por qué la razón de negociar por separado con Hernán Torres porque Hernán Torres a mí hoy día me contestó un Whatsapp me había clavado el visto desde el día de ayer hoy día el Whatsapp si o si tenía que tenía que tener alguna respuesta y ahí le puse al profe Hernán me clavó el visto profe obviamente en joda pero él me reconoció que bueno ya está listo acá está listo pero tú dices que Héctor Tapia sería el técnico y yo me quiero jugar no por contradecirte a ti respeto mucho tu información pero me parece que según lo que habíamos nosotros investigado antes Jorge Sánchez no estaba muy de acuerdo con Tito Tapia si su manager si Víctor Oyarzún quizás Víctor Oyarzún ve que Tito Tapia es un genio seguramente le gustará porque ve a muchos ex Colo Colo acá en el equipo seguramente Tito Tapia viene con la chapa de manejar este plantel que sabemos que que no está muy bien internamente eso ya no es algo que es una conjetura sino que es una realidad lo vemos en la cancha cuando nosotros vimos el año pasado un equipo que eran todos para uno y uno para todos ¿cómo jugaba el equipo? ¿cómo jugaba el equipo? y ahora ¿cómo estamos viendo el equipo? ¿y cómo eso puede pasar en menos de un año? es imposible o sea al interior del camarín también tiene que llegar una personalidad fuerte una personalidad que diga aquí yo soy el que manda aquí yo pongo a los jugadores que a mí me gustan y el resto si tú vales 20.000 15.000 30.000 dólares si tienes que comer banco bueno compadre usted tiene que comer banco porque no está para ser titular no porque me lo diga el de arriba sino porque yo como director técnico es lo que pienso según Pancho aquí tenemos a nuestro lado periodista del Mercurio Antofagasta siempre con muy buena información hoy de manera exclusiva en vivo para la gente que nos está viendo se tira el nombre Héctor Tito Tapia que era un nombre que había sido el primero hace más o menos 3, 4 semanas atrás cuando ya se sabía que Gerardo Ameli no iba a seguir y ojo quiero agregar algo dime lo de Héctor Tito Tapia no es nuevo acuérdense que antes que llegara Gerardo Ameli también son también son entonces yo creo que es un proceso se le viene siguiendo se le viene siguiendo sí bueno veremos qué técnico llega veremos qué qué capacidad hay también para reforzar al equipo son tres los refuerzos que se pueden hacer obviamente dentro de la primera división ningún jugador que haya jugado más de 180 minutos se pueden reclutar sí obviamente los que no jugaron obviamente está pensar en la primera B no sé si hay algún jugador en la primera B que pueda cambiar la ecuación sinceramente con mucho respeto en lo que está jugando Antofagasta y bueno desde el lado extranjero el cupo está más que lleno así que si alguien no libera un cupo la verdad es muy difícil que llegue un refuerzo de calidad porque no se puede o sea simplemente por reglamento no se podría Jampi no sé si podemos leer alguna pregunta queremos dejar un espacio ahora para la gente que nos quiera preguntar algo la verdad este post show excusamos a Cogeli que tuvo que hacer un bueno su hija está de cumpleaños y se entiende le mandamos salud desde aquí a Olivia a Marcelo a toda su familia a la sobrina hincha del Puma ya cumpliendo su primer año un beso lleno de amor lleno de fraternidad lleno de aguante para que ojalá ella cuando sea grande pueda gritar una vez campeón que no le tengamos que contar nosotros que vimos al Puma campeón o que no le tengamos que contar a la sobrina que todavía no podemos ser campeón o sea que la semilla siempre sea lo mejor por eso que tratamos de innovar ahora estamos hablando un poquito del partido lo que nos dejó el partido noticia muy muy fundamental hoy apareció la información de Francisco que señala que Héctor Tapia sería el DT de Gio nosotros nos quedamos con Alcon Sabal por ahí perfectamente puede salir un tapado puede salir Juanito Pérez que viene de la liga de no sé de Guayana francesa y bueno es bonito bueno y barato y llegó al Puma ¿cuál es la idea en este espacio? les vamos a dejar unos minutos para ustedes que ustedes sean los protagonistas y que ustedes pongan los huevos en la mesa para hacerle una pregunta a Francisco a Jampi o a quien les habla a Cheloy así que desde ahora ya el teclado es suyo para que puedan hacer alguna pregunta en relación obviamente al equipo con una cuota de respeto que siempre nosotros no deberíamos pedírselo sabemos que el momento está muy caliente pero la verdad si hay algún insulto alguna puteada le mandamos mil besos mil cariños nos gusta todo pero la verdad si quieren hablar un poquito de fútbol aquí nos tienen yo en lo personal me cansé de hablar de lo futbolístico me cansé de hablar de Amelie me cansé de hablar de Fiori me agoté de Penesi me agoté del presidente me agoté de su lacayo gerente deportivo así que yo hoy solamente recibo preguntas si quieren saber algo más tenemos acá el monitor bueno aquí Benjamín nos dice si creemos que el bajón anímico se debió por la eliminación de Sudamericana no, no creo que sea pero era antes era hacia para mí el año pasado si ahí Amelie empezó a perder los hilos se lo empezaron a manejar incluso el equipo se distorsionó y se terminó que por así distorsionar ante la salida de los referentes que del camarín que era Flavio Orlando Tugu se empezó a desnituir y al final con así con la nueva llegada se distorsionó se distorsionó hasta ahora hasta lo que era ahora entonces se fue antes antes hasta de clasificar a los americanos incluso por ti Francisco si o sea comparto con lo de Jampi o sea el bajón ya venía del año pasado si no me equivoco las últimas cuatro fechas ya venía el bajón de Deporto Antofagasta además también hay que incluirle que siento que el equipo se centró mucho y esto también a título personal se centró mucho en lo que es la Copa Sudamericana y no está mal porque era la primera vez que el equipo participaba en un torneo internacional pero no coincide o no coincidía con lo que el profe Gerardo Amel en ese momento decía que él decía que la importancia era el torneo nacional y con cierto foco en la Copa Sudamericana que verde Amelie que verde que eres Amelie nos mentiste a todos en la cara entonces todo se sumó y aparte siento que se tiene muy poca autocrítica por parte de Deporto Antofagasta o sea jugadores dirigencia igual a sin nombre y a título personal también Sánchez Candi Heredia Víctor Villarzún siempre le echan la culpa a la prensa y no ver las problemáticas que ellos mismos están generando entonces es claro es fácil echarle la culpa a los demás de echarle la responsabilidad de que el equipo está mal porque tú los criticas o sea uno critica con fundamentos con base que venga que nos ponga pasajes para todos los partidos y bueno que nos den un poquito de plata queremos viajar al Caribe queremos ir a Disneylandia pónganse con algo si quieren que hablemos bien de usted si lo hacen todo mal como lo hacen con otros medios quizás por ahí ahí podemos enganchar en algo ¿hay más preguntas? Andrea nos dice si creemos que el presidente que era Copiapó en primera y Alcea en segunda me parece me parece que entre Rangers Copiapó y Antofagasta no hay donde perderse entre Copiapó Talca o Antofagasta no hay donde perderse me parece que el nicho digamos el público objetivo en cuanto a densidad de población pensando que aquí con la población flotante etcétera etcétera redondeamos en Antofagasta una población de 450.000 hogares donde todos pueden tener CDF donde todos pueden venir a la cancha donde eventualmente podríamos llenar un estadio fácilmente de 20.000 personas si en la próxima Copa Sudamericana si Dios quiere podemos ingresar y nos toca con Atlético Nacional como le tocó ahora con Fluminense me parece que en ningún mundo en ninguna realidad alternativa ni Rangers ni Copiapó están a la altura del Puma y no sé si me permito que no pensar que no seguimos leyendo las preguntas estamos aquí con nuestro monitor y le agradecemos desde ya la sintonía comunidad futbolera y rompimos el aire pero esta era la idea de compartir con ustedes que ustedes quizás en este rato que tenemos al aire nos quedan un poquito más de 20 minutos ustedes sean los protagonistas y ustedes sáquense de adentro quizás alguna consulta alguna duda esto me parece buena aquí hay un pase gol para nosotros Pancho si tú fueras por una semana de té interino se tiende a tocar ese trabajo de ser de té interino no hablemos de nombre sino que hablemos de esquema ¿cuál sería la estrategia el número telefónico para ti más correcto para salir un partido con el cuchillo entre los dientes contra Higgins donde es ganar o ganar por la fecha número 15 yo creo que esta respuesta hubiera sido diferente en otro momento pero yo me inclinaría por el esquema básico si podríamos decir un 4-4-2 dos líneas de 4 suben marcadas porque el equipo no está en una situación de regalar cosas yo creo que con dos líneas de 4 podemos mantener cierta cordura defensiva y también generar peligro en ofensiva ahora si tú me preguntas yo me auto pregunto a quien sacaría del equipo que está dando la hora en el equipo Delfino y Peñaglín te la jugaste super yo comparto con la línea 4-4-2 catenacho puro dos líneas de 4 nos armamos bien atrás un media punta bien rápido para aprovechar la contra y un delantero que lo acompañe con una velocidad que le pueda con balón dominado recorrer 40 metros a un ritmo que le permita sacar diferencia no jugaría con un 9 de área como lo están haciendo ahora el cuerpo técnico su ayudante me parece que necesitamos velocidad en el ataque me gusta el 4-4-1-1 para el próximo partido para ti y amplio si aquí en mayoría te estás cuándo ya sin un 10 porque estamos completamente claros que no tenemos ninguno en Antofagasta que no hay un perfil que lo logre cumplir y es por eso que el 4-4-2 estaría en la mesa así ocuparlo a quien colocaría de volante a Jason con vello este de partida y o blanco es una alternativa que por el lado derecho a pierna cambiar peñalillo lo saco que lamentablemente te no ha rendido y hay que decirlo te no ha rendido y ahí afigo lo colocaría a pierna cambiar la espalda derecha saco a fierro entro a Nieto que Nieto ahora a lo que jugó a lo que entrena es mucho más que fierro es marca es ofensiva y ahí él completaría el puesto desde un lateral derecho adelante lamentablemente no tenemos alternativa no podemos jugar con Tobías que lamentablemente a mí ahora ya no me convence de ninguna manera de ninguna y improvisar con vello acompañando a Balboa tener una de esas un vello buscando un gol un juego aéreo de más que Balboa incluso hay que empezar a ocupar a vello estando en blanco y Jason adelante y la única manera aprovechando el declive de Tobías es colocar a vello ahí junto a Balboa esperando eso sí de los refuerzos que traiga a Consaban en este caso o tú tú también tiene una de esas Marcelo yo quería agregar algo también creo que el 4-4-2 acá sería importante porque y esto también a título personal y lo voy a decir con bastante responsabilidad o sea hoy día bueno antes de llegar a Pacífico a ver propiamente el partido estaba al lado más cargado de galería y se veía claramente que el equipo camina camina entonces yo no sé qué trabajo está haciendo Dani Escobar que me disculpe si es que está viendo este post show pero no sé qué trabajo está haciendo en cuanto a lo físico todos los jugadores caminan principalmente Gonzalo Gierro entonces yo creo que el 4-4-2 es importante acá porque claro es un sistema más compacto las líneas se mueven equilibradamente O'Higgins tiene jugadores rapidísimos o sea tiene a Maxi Salas que me parece para mí Maxi Salas debería ser el primer refuerzo para el Puma en el 2020 con eso te digo todo tiene a Rivera y Muñoz que son son especialistas por la banda o sea acá no no vamos a ir a descubrir cosas nuevas de este O'Higgins yo creo que el 4-4-2 hablando de eso nos están quedando comunidad futbolera 15 minutos ahora las respuestas las acotamos un poquito pero aquí Molina el dibujante nos pregunta son tres refuerzos los que podemos traer para el Puma ahora nos vestimos de gerente deportivo por una semana interinato a quienes traen no nombres sino que posiciones con bono sin bono que vengan a jugar que la vengan a mojar que vengan a sumar a este momento deportivo que no es bueno y que vengan a sumar también a un camarín que la verdad la verdad ustedes jugadores tienen que entender que hay una ciudad detrás que hay hinchas que realmente le ponen mucho amor a esto que no se trata de que sea perpetuo de que sea para siempre o no se trata de que yo iba a la cancha en la guata de mi mamá y yo empecé a ir ayer no se trata de eso se trata de que estamos en un nivel profesional donde hay una competencia donde esa competencia a uno le permite evaluar o quizás no sé criticar en la palabra pero aquí se está jugando por cosas ustedes les pagan un sueldo ustedes jugadores de fútbol son los protagonistas fecha a fecha de dar alegría y tristeza ustedes son los responsables siempre aparte de los técnicos en dar vuelta a los malos momentos y ojalá quedarse y disfrutar los buenos momentos la historia del club de puertas de Antofagasta indica de que hemos vivido más malos momentos que buenos pero siempre está la oportunidad de renacer en base a eso y en base a la pregunta que hice de Molina el dibujante para mí hay que traer sí o sí un lateral izquierdo un volante central y un delantero goleador como les dije característica goleador un centro delantero veloz de buena técnica ojalá que no la aguante tanto como pueda conducir el balón y finiquitar en base a individualidad un volante mixto que venga a refrescar una zona que la verdad uno uno cuando empieza disculpen que me haya extendido con esto termino cuando uno empieza el año siempre tiene siempre tiende a estar un poco más duro la pretemporada los doble turno que el físico que el calor pero durante el año el rodaje pasa y el auto empieza a agarrar o en este caso un motor empieza a agarrar una temperatura que le permite ir más rápido y más rápido y más rápido y más rápido la zona de volantes del club de puertas de Antofagasta no muestra ninguna evolución del año pasado o este año o sea es involución la zona de volantes juega peor que el año pasado tiene que llegar un volante mixto que ordene esa zona de volantes y para mí porque el lateral izquierdo era una posición que le pedíamos pero por favor al técnico que reforzara bien o al gerente deportivo y trajeron a un Nicolás Peñalillo que hoy demostró que tiene buena pegada que siempre en todos los partidos demuestra que tiene mucha verticalidad pero que nos demuestra también que no es lateral izquierdo porque a la hora de defender no sabe defender a la hora de poner la pierna fuerte quizás no es el defensa rústico al uruguayo al paraguayo que vaya a guapiar él necesita cancha abierta para mí en una línea de 4 4-2 para mí es el volante por izquierda yo no le critico quizás el mal momento a Peñalillo porque está fuera de puesta absolutamente para ti Jampi en un minuto ¿qué posición de refuerzos? ya la contención que sí o sí hay que traerlo un 9 de área y el lateral izquierdo completamente a mí en lo personal sacaría a Peñalillo del equipo lo sacaría aumentaría aún contención más en el equipo nos pesó la lesión Telepe de Chapa y al final estamos improvisando con Ampor y Sandoval a veces entonces esas cosas hay que verlas y hay que decirlas y lamentablemente de la involución acá ahí lo dijeron es verdad es una realidad y el 9 es porque estamos viendo que ni Rocco Balboa ni Tobias están respondiendo a los nombres que llegamos a una a un cassette es una frase más que esta el fútbol ¿cómo se gana hermano? con goles ¿y quién mete los goles? ¿por qué admiramos tanto a Ronaldo? ¿por qué admiramos tanto ahora a Mbappé? ¿por qué admiramos tanto a Firmino? ¿por qué admiramos tanto a Messi? ¿por qué dan los pases o por qué meten los goles? necesitamos un killer un killer hermano un jugador que en 16 partidos venga por lo menos a meter 10 pepas disculpa me dijiste delantero volante y lateral izquierdo o sea compartimos en el diagnóstico para ti Panto si mira yo también comparto yo traería un volante mixto con bastante recorrido en el medio campo que siento que con Sandoval no basta solamente y claro y un goleador con velocidad claro que tenga aporte que tenga el físico claro yo también sacaría bueno reforzaría el lateral izquierdo pero creo que podríamos echar mano en esa línea colocando puede ser a Figo por derecha y a Cordero que a lo mejor no tendríamos tanta llegada pero si podríamos potenciar la zona de volante yo creo que tenemos jugadores para echar mano solamente que a lo mejor no nos damos cuenta de los jugadores que tenemos a veces hay que ser un poco pragmático porque yo siento que el cuerpo técnico de ahora está apostando mucho que los laterales pasen pero a veces yo creo que hay que empezar un poco más defensivo es que lo que pasa y yo creo que acojo tu opinión porque es muy válida no por menospreciar a lo que está pero la verdad que este cuerpo técnico se encargó lamentablemente se encargó de no darle la confianza a nadie o sea uno habla de Salvador Cordero que es un chico que tiene muchas condiciones pero nadie se encargó en decirle bueno tú estás compitiendo por un cupo de titular o sea eso nunca pasó lo mismo con Sepulvia Sepulvia ha jugado de central de lateral izquierdo de lateral derecho lo han puesto hasta de volante él jugaría de arquero si es que lo tienen que poner con guantes al arco obviamente va a atajar pero que él le ha dado la confianza a Fibo también para decir mira tú hoy esta semana estás compitiendo por un cupo de titular eso no pasa eso no pasa entonces bueno lamentablemente ahora estamos sujetos volvemos al inicio a que el cuerpo técnico que llegue o al entrenador que llegue él ponga su idea él que no venga a inventar el fútbol pero sí que venga a elegir sus once titulares y de nadie más comunidad futbolera nos van quedando ocho minutos seguimos leyendo tienen la posibilidad de hacer alguna pregunta en estos minutos agradecemos los mensajes de todos en especial de Velázquez Romero muchas gracias por tus palabras agradecen mucho obviamente que los mismos son valios o sea muchas gracias muchas gracias a toda la gente que está del otro lado viendo este post show por ahí el horario no fue precisamente inmediatamente después del partido porque tuvimos la sensatez y la verdad que hicimos bien la jugada al no estar con Geli quizás de cantar un poco hablar un poco ver un poco de fútbol en la tarde bajar los decibeles bajar las revoluciones y poder nosotros transmitir alguna idea en base no a una calentura que obviamente nos dejó el partido sino que en base ya a la película completa ahí cogele y se nos suma la transmisión hermano mío bendiciones para ti te mandamos un saludo hace poco pero agradable que estés por lo menos unos minutos con nosotros a ver bueno al parecer no hay muchas preguntas y como es costumbre cerramos aquí el monitor te dejo a ti Jampi micrófono abierto 60 segundos para decir lo que tú quieras dirígete a tu cámara a la comunidad futbolera al hincha a los que no son hinchas a los que quizás prendieron este vivo y están escogiendo mejor que el CDF estamos nosotros estamos al horno mejor que Fox estamos nosotros un minuto hermano si mira hay harto que decir con la tristeza de la fecha recortarle a la gente que esto es un infierno es el que estamos viviendo hay que ser realistas hay que despertar por favor no nos hicamos comiendo las migajas que todos nos perecemos como club te pierden hay alguien que está matando el club hay alguien que lamentablemente es un cabrón y es el el malo acá empiecen a tomarle el peso a esto porque esta querencia te no está entrando a la B y si estamos en las mismas de siempre estamos en la C después al otro año entonces lamentablemente es así y hay que entrarlo en tierra y hay que estar atento a cada información y por favor despertemos eso Pancho lo mismo un minuto para decirle lo que tú quieras decirle a la comunidad futbolera si más que nada y esto a título personal también es un mensaje al club a la dirigencia a los jugadores nosotros somos medio de comunicación y por lo menos yo no me voy a amedrentar con con esta encerrona que hacen los jugadores que parece que están acostumbrados a hacerla le digo que las pueden seguir haciendo me da lo mismo yo voy a seguir analizando al equipo criticándolo cuando hay que criticarlo si ustedes no tienen capacidad de autocritica problema de ustedes yo me voy a voy a asumir a lo mejor cuando me equivoque cuando acierte porque soy profesional soy periodista me carga también que tengan este discursito que digan nosotros tenemos familia tenemos hijos tenemos señora acaso yo no tengo familia acaso yo no sé no tengo polola no tengo vida a mí también estas cosas me afectan demasiado o sea acá hay que ser autocrítico todos estamos cubriendo al equipo todos queremos que el equipo les vaya bien entonces yo creo que todos deberíamos remar para el mismo lado o sea acá no sacamos nada con que el periodista esté peleado con Sánchez que el periodista esté peleado con con Víctor Villarzún acá hay que ser un poco autocrítico y saber para dónde va la micro o sea yo creo que acá hay que unar los esfuerzos y no dividirlos eso más que nada quería decir no está bien de mi parte para finalizar este post show porque no está Cogeli tenía una cita ineludible con la familia así que está totalmente perdonado le mandamos un saludo a él a toda su familia y yo quiero cerrar con lo siguiente acojo lo que dice Jampi acojo lo que dice Pancho y la verdad que el momento no da para otra cosa que ser crítico y el momento no da para otra cosa que para estar triste ojalá que esa tristeza también la podamos ver de parte de los jugadores que son los protagonistas de parte del presidente de la gerencia que no sabemos dónde está ojalá que en la conferencia de prensa esté el gerente deportivo cuando se se diga oficialmente quién es el entrenador porque hay muchas preguntas para hacerle y por último por último y no menos importante es que la realidad es en base a lo que nosotros observamos y en base a lo que nosotros podemos generar como información si ustedes jugadores de fútbol y le abro el mensaje a ustedes porque ustedes ven los vivos y se le agradece mucho quieren saber quién están detrás de los comunicados falsos quieren saber quién están detrás quién les puso el club del vodka quieren saber quién están detrás de la gente que los mata por la espalda que los apuñala por la espalda y después se van a sacar la fotito ustedes quieren saber quiénes son con nombre y apellido quieren mostrar la foto quieren irlos a buscar o quieren esperarlos cuando se les acerque cuando les pidan algo nosotros como medio de prensa no oficial pero estamos por ahí paralelo a lo que es el club nosotros tenemos mucha información no solamente de ustedes del equipo de la interna de lo que no es la interna tenemos información a título de todo de todo de todo de todo lo que rodea el ambiente Puma nosotros sabemos en vez de agarrársela con un colega o con quien les habla porque nosotros también tuvimos algún encontrón el año pasado en base a un momento igual crítico la realidad es que estamos para sumar nosotros somos más que nada un medio de comunicación que está haciendo lo que nadie más hizo y Pancho dentro de su plataforma que es el Mercurio tiene luz verde para llevar temas que quizás otros medios de prensa no lo hacen ustedes cuando lean la estrella el día lunes hasta el día sábado vean la diferencia que hay entre la nota que hace Pancho y la nota que publica la estrella la estrella le copia la nota de Pancho hermano y eso lo digo yo no lo digas tú lo digo yo yo me hago cargo y si no bueno que alguien me venga a buscar y me trate de mentiroso y me ponga una carta documento a ver si el editor de la estrella me pone la carta documento si tiene los huevos entonces basta basta del verso basta de que nosotros somos esto que somos lo otro bueno a la hora de estar al horno por eso titulamos quizás no como un presagio pero como una realidad el show la marca hay que ponerse las pelitas hay que despertar y hay que demostrar cuán hinchas somos y cuánto no quizás por ahí no lo somos tanto y cuando no lo somos tanto nos tenemos que callar la boquita si no vamos a la cancha y vamos a reclamar por lo nuestro comunidad futbolera te agradezco Pancho hermano mío vamos a ver la cobertura equipo grande sigue la semana tenemos entrevista con un invitado especial el lunes y ojalá nos salga con un referente una entrevista muy esperada el martes veramos si eso pasa mucha acción dentro de lo que es la semana y bueno a no mirar tanto la tabla porque eso no nos va a ayudar mucho así que comunidad futbolera chau chau que tengan buena noche chau chau